¡Suscríbete al canal! Tom Lincoln era un hombre sencillo, práctico y con los pies en la tierra, procedente de Kentucky, Indiana e Illinois. Tuvo menos de un año de educación formal y aprendió por sí mismo a través de su hambrienta lectura de grandes libros. Lincoln carecía de pulcritud, pero tenía una gran inteligencia y conocimiento de la naturaleza humana. El sello distintivo de él era la serena confianza en sí mismo, la paciencia y la voluntad de hacer política de forma realista. La película se centra en los últimos meses de la vida de Lincoln, incluyendo la aprobación de la treceava enmienda, aquella que pone fin a la esclavitud, la rendición de la confederación y su asesinato. Hoy, en Cultura al Derecho, nos acompaña el doctor Gerardo Ruiz Rico Ruiz para comentar este filme y poner sobre la mesa los aspectos más importantes de la vida personal, así como política del tenaz Abraham Lincoln. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que habla sobre derechos humanos, esclavitud, racismo, constitución, incluso corrupción en un momento determinado, la separación de poderes, en fin, y que también nos lleva al contexto histórico de un país como es Estados Unidos. Y me refiero a la película de Lincoln, del productor y director Steven Spielberg. Y para ello me acompaña el día de hoy el maestro Gerardo Ruiz Rico. Bienvenido a Cultura al Derecho, doctor. Un placer tenerlo aquí para poder platicar sobre esta película que tiene muchos elementos. La primera pregunta sería, ¿por qué eligió esta película y qué elementos jurídicos que empezó a encontrar conforme la fue viendo? Bueno, yo soy muy cinéfilo, me encanta el cine y también me gustan mucho las películas de Steven Spielberg, no solo las fantásticas sino como esta contextualizada en un momento tan importante de la historia del mundo civilizado, de todos en general, no solamente de Estados Unidos sino también de Europa. Y luego también como profesor y catedrático de Derecho Constitucional es una película fascinante igualmente porque trata una serie de cuestiones claves entonces, históricamente, y que siguen siendo de tremenda actualidad. Por eso la escogí, porque hay toda una serie de elementos, de problemáticas, que yo creo que cualquier buen estudiante interesado y curioso, porque la curiosidad es fundamental para ser un buen jurista, debería conocer y debería al menos reflexionar sobre ellas. En el ámbito constitucional, en este Derecho Constitucional, vemos o identificamos varios elementos. ¿Cuáles serían los puntos claves que usted identifica, sobre todo para cualquier constitucionalista que igual vio la película y ahora en nuestra segunda ocasión que la vea va a decir, ah, efectivamente, estas características nos permiten visualizarla en términos de... Sí, efectivamente, porque yo he tenido que volver a ver la película para refrescarme en ese tipo de cuestiones que ya estaban apuntadas mentalmente, pero que quería volver a recuperarla y he vuelto a disfrutar estéticamente de la película. Yo creo que hay una cuestión clave, evidentemente, porque es el centro de gravedad, diríamos, del problema que trata esta película, que es la secesión norteamericana, es decir, la guerra de secesión, la guerra que se origina a partir del momento en que una serie de estados deciden separarse de la unión. Este tema de la secesión territorial, de lo que también se conoce como el derecho de autodeterminación, de una parte del territorio de un estado o nación, por diferentes causas o motivos, especialmente por motivos identitarios culturales, en este caso, en el caso de Norteamérica, de Estados Unidos, es por motivos principalmente económicos, porque la esclavitud y la liberación de todos los negros que trabajaban en las inmensas plantaciones de la élite blanco del sur, es el motivo económico que da lugar también a la guerra, la liberación de los esclavos suponía un golpe muy duro a la economía del sur, pero el problema constitucional es un problema que sigue teniendo actualidad. Yo vengo de un país en donde el derecho a la autodeterminación o el impulso secesionista en parte del territorio español, especialmente en Cataluña, en los últimos años, ha sido una cuestión viva desde el punto de vista social, político y constitucional. Yo creo que la conclusión que debemos de sacar es que, como sucede en la historia y como refleja la película, el derecho de autodeterminación no puede suponer en ningún caso que una parte de un estado tenga el derecho a disponer del orden constitucional del conjunto, del estado y de la sociedad del mismo. Tenemos este tema de los partidos políticos, los demócratas, los republicanos, esta separación de poderes, quizá identificar qué tan vigente se encuentra o si existe esta separación de poderes. Yo creo que eso está a la orden del día. No hace falta nada más que ver los medios de comunicación de cualquier país contemporáneo de nuestra órbita como estados constitucionales y democráticos de derecho y el problema de la polarización, de la fragmentación política de los parlamentos en Europa está creando ya verdaderos riesgos incluso para la Unión Europea cuando hay países como Polonia, Hungría, que gobiernan partidos políticos de corte xenófobo, de corte casi autoritario, que incumplen las normas básicas y los valores principales democráticos de la Unión Europea y ahora, desgraciadamente, desde mi punto de vista, tenemos el ejemplo de Italia donde han triunfado las posiciones ideológicas más favorables también a esa línea de oposición radical a la inmigración, de contestación a la igualdad de género y de oposición a los avances en materia de derechos, de algunos derechos civiles importantes que son la base de la democracia europea. Así que el peligro está presente en nuestros días, sin duda alguna, y es el resultado posiblemente de esa polarización, de esa fragmentación del sistema de partidos en Europa. Hablamos sobre también en esta película, bueno, nos habla sobre el federalismo, incluso cómo está integrado este proceso federalista que caracteriza esas divisiones que existen entre incluso cada uno de los estados, y la fuerza que tengan ya sean los demócratas o los republicanos. Claro, el federalismo es una forma de Estado que nace de un pacto federal, de un pacto de unidades políticas independientes y soberanas que deciden ponerse de acuerdo y crear una nueva entidad política federada en donde los estados siguen conservando una serie de competencias, una serie de poderes y renuncian a una cuota importante de su soberanía estatal en favor del poder de la federación. Esta es una fórmula que ha tenido éxito en países como Estados Unidos, salvando evidentemente el paréntesis de la guerra civil de secesión del siglo XIX, pero que con, digamos, con oxidaciones y con tensiones indudablemente, pero se ha demostrado como una fórmula integradora. De ahí que el federalismo, visto desde Europa, por parte de aquellos estados que, como España o Italia y, por supuesto, Alemania, que es un Estado federal, han construido una forma de Estado, han diseñado constitucionalmente una forma de Estado que, en buena medida, se parece o se homologa, como en el caso de Alemania o España, incluso aunque no se llame España, no se pueda calificar a España de un Estado federal, se homologa a los Estados Unidos. Esto quiere decir que es un mecanismo que permite un equilibrio entre los intereses generales como federación, como Estado federal, y los intereses particulares, locales, de los diferentes territorios que la componen. México es un ejemplo también de Estado federado. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos, estamos en Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando de esta película de Lincoln, del productor, director Steven Spielberg, y para ello me acompaña el doctor Gerardo Ruiz Rico, quien es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén. Ya hemos hablado un poco sobre partes importantes de la Constitución, sobre también la parte política, sobre el federalismo, y de pronto en esta película también lo que nos lleva a una reflexión, a una pregunta, quizá intermedio de la película, si el fin justifica los medios. Vemos que hay un interés del presidente que quizá en términos reales, en términos de derechos humanos legítimos, está preocupado sobre el tema de romper con la esclavitud, con el racismo, bueno, más bien con el tema del racismo, el privilegiar estos derechos de las personas de raza negra. El fin justifica los medios en el factor de corrupción, porque empieza a comprar algunos... Claro, esa es la gran incógnita, a mi modo de ver, que deja la película pendiente de resolver, porque el resultado final es la aprobación, con enormes dificultades, de una enmienda que va a permitir liberar, conceder la libertad, eso que los propios padres fundadores norteamericanos ya reflejaron en la Declaración de Virginia de 1776, los hombres libres, esa idea de hombres libres que se reducía hasta entonces a los hombres blancos, y por supuesto se excluía a los negros de esa condición de hombres libres. Pero evidentemente el fin nunca puede justificar los medios que se utilizan si estos son ilegales, son totalmente inconstitucionales. Esa sería un poco la conclusión que como personas del siglo XXI, juristas formados en el derecho, y además específicamente en el derecho constitucional, que todos los alumnos de esta facultad empiezan a conocer desde las primeras semanas de clase, es un mensaje que hay que trasladar, el fin nunca puede justificar los medios. Sin embargo, en este caso se plantea un fin tremendamente legítimo, tremendamente loable, aceptable, que era la liberación de los esclavos negros, pero se utiliza como efectivamente sucedió, un sistema de compra de votos que hoy en día nos llevaríamos las manos a la cabeza y rechazaríamos de plano y radicalmente. Yo creo que el fin nunca puede justificar los medios, porque si aceptamos esa tesis podríamos en el futuro tener que aceptar y tolerar muchos comportamientos que serían inaceptables, rechazables totalmente de plano, desde el punto de vista de los valores constitucionales sobre los que se construye nuestra sociedad. En el Estado de Derecho, en esta parte teórica, como usted lo dice, todo constitucionalista estaría contrario o no respetaría o no justificaría el hecho de la compra. ¿Pero sucede? ¿Hay factores de corrupción en México, en España, en el mundo? Sí, la corrupción. Le puedo dar un dato muy significativo de que en España ha habido muy pocas, un sistema parlamentario donde el gobierno depende de la confianza del parlamento, pero hay una tendencia netamente presidencialista en la evolución de una forma de gobierno parlamentaria que no es exclusiva de España, sino que se refleja también en otros modelos parlamentarios como pueda ser el alemán o el italiano. De acuerdo con la evolución de este parlamentarismo llamado debilitado, racionalizado, el poder político deja de estar en el parlamento como centro de gravedad del sistema, sino que se traslada al poder ejecutivo. Claro, el poder ejecutivo adquiere cada vez más dosis de poder efectivo. Los parlamentos tienen cada vez más dificultades en derribar a un gobierno al que le han otorgado previamente la confianza. Digo esto, o menciono esta premisa, porque en España la única vez en que se ha aprobado una moción de censura, es decir, que se ha conseguido derribar al gobierno elegido democráticamente por el parlamento, no por los ciudadanos, ha sido por una condena que tuvo el Partido Popular en un tribunal de justicia por corrupción. No porque algunos de sus líderes se demostraban que habían actuado de manera corrupta, ilegalmente, otorgando favores o beneficiándose de determinados favores que otorgaban empresas, que a su vez se beneficiaban de decisiones de las autoridades públicas, sino porque en general, en sí mismo, el partido político fue censurado políticamente por una condena judicial que lo condenaba como una organización corrupta. Este es el mejor ejemplo de que existen efectivamente muchos casos de corrupción. Si nos vamos a Italia, Italia es otro país que tiene una tradición de corrupción desde hace mucho tiempo, y también pone de relieve que nadie, ningún Estado democrático, ningún Estado constitucional es inmune a la corrupción. Lo que pasa es que ese Estado democrático debe poner todos los instrumentos en su mano dentro de lo que es un Estado constitucional y democrático para, de manera preventiva, evitar que se produzcan casos de corrupción. Porque atajar la corrupción después de que ésta se produzca es muy difícil en un Estado de Derecho. Ahora, ahorita lo mencionabas sobre estos factores de corrupción y luego vienen de la mano con otro elemento que es muy cercano, que es la impunidad. Y que parecería que son como dos primos hermanos que a veces van de la mano. O hay Estados en los cuales hay mucha corrupción, pero no hay impunidad. Pero cuando hay corrupción y hay impunidad, ahí nos enfrentamos. Esa es también la clave, porque la impunidad no es solo un concepto jurídico, es una percepción social. Y la sociedad percibe que aquellos que han sido condenados por corrupción o que se encuentran involucrados en casos muy claros de corrupción política o económica, acaban liberándose del control que el Estado debe ejercer sobre esos casos de corrupción. Y concluyendo en que la sociedad, el conjunto de la ciudadanía, considera que esos corruptos acaban siendo impunes. Impunes porque el sistema judicial actúa lentamente o porque se producen también formas de indulto social y electoral. Cuando aquellos que estaban incluso en casos de corrupción judicial, se presentan a las acciones y vuelven a obtener el respaldo de los ciudadanos. Al final, esa impunidad efectivamente está íntimamente relacionada con la corrupción y es una impunidad, digamos, de carácter jurisdiccional, es una impunidad política y es una impunidad desde el punto de vista social. Bueno, vemos estos elementos que mencionamos, ya platicamos de este tema de la corrupción y la impunidad y vemos que muchas veces hay un tema ideológico al momento de votar. Puede ser, si soy republicano pensando en esto, o soy demócrata, mi vertiente del voto va sobre esto. Si soy del Partido Popular, pues en términos ideológicos, este sería mi voto, o del PSOE, este sería mi voto, si soy de un partido de izquierda y derecha. Es decir, ¿se respetan estos votos o se justifica el cambio de voto ideológico? Hay que tener en cuenta que, digamos, las opciones ideológicas que cada uno de nosotros tenemos conllevan una cierta dosis de lealtad hacia aquella clase, por parte de la clase política, hacia aquellos actores políticos que representan nuestras opciones ideológicas. Y tenemos una capacidad quizá demasiado fácil y ligera de perdonar aquellos casos de corrupción que están relacionados con aquellos actores políticos, grupos políticos que se ven afectados por estos casos de corrupción. En España, sin embargo, le diría que esa lealtad del electorado hacia el partido político de su preferencia es mucho mayor en el ámbito de las ideologías más conservadoras o de derecha que en el ámbito de la izquierda. Es decir, el elector de izquierdas tiende a penalizar electoralmente más fácilmente a su partido, a su partido de su preferencia ideológica cuando se ve incluso en casos de corrupción o de negligencia o ineficacia administrativa y política. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, estamos en Cultura al Derecho. ¡Gracias! ¿No que me odiabas? Ya te voy a regresar tu protagónico. No, me gustaba odiarte. Somos como el agua y el aceite. Ya encontrarás otro aceite. Es que la verdad que investigas bien y las cápsulas quedan bien bonitas. Alebrije, no llores. Yo no quiero hacer eso. Has sido un gran compañero en esta travesía. Tantas cosas me has enseñado. Te vas por lo de Betty la fea, ¿verdad? Betty es una mujer preparada, inteligente y sencilla. Bajo su guía, la empresa que no la reconoce es rescatada de desaparecer. ¿Pero pues qué? Si le están pagando que se sienta afortunada de tener trabajo, ¿no? No lo que se merece. No hay equivalencia entre lo que hace, cuántas horas esté en el trabajo y lo que le dan. Pues claro, ella es una empleada. Ella está para apoyar al dueño, para ponerse la camiseta, no para hacerse rica. Si quiere ser rica, pues que ponga su empresa. A ver si sí es cierto. Por supuesto que no, Alebrije. Aunque a veces me sacabas de quicio. Me divertí mucho debatiendo contigo y aprendí un montón de ti y de tu sabiduría. Mejor, ayúdame a empacar. Parece que no acabaré nunca. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta película Lincoln de Steven Spielberg con el doctor Gerardo Ruiz Rico, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén. Doctor, ya hemos hablado de muchos elementos tan importantes sobre el tema del federalismo, el tema de la decimotercera enmienda, de cómo de alguna manera esta película se vuelve muy vigente para verla desde diversas ópticas y el reconocimiento de la separación de poderes, de un papel también importante de los diversos órdenes de partidos políticos, ideológicos también. Pero me gustaría entrar sobre el papel de las constituciones, la importancia que tiene la sociedad de las constituciones y todo lo que rodea a las mismas en términos de reformas, del orden constitucional, todos estos elementos. Bueno, yo creo que habría que distinguir entre una constitución democrática y una constitución que no es democrática, una constitución que no se origina después de un proceso democrático. Cuando Pinochet aprueba una constitución en 1981, no lo hace con el apoyo, con el respaldo del pueblo como titular de la soberanía, inexistente en aquel momento en Chile, pues no tuvo oportunidad para pronunciarse si a aquella constitución le parecía aceptable como regla de convivencia, como regla de juego para la convivencia de un país y el funcionamiento de sus instituciones y sociedad. Una constitución democrática es otra cosa, es una constitución que surge de un acuerdo sobre las reglas de juego principales que deben regir esas instituciones, ese Estado y el funcionamiento de esa sociedad. Lo que pasa es que una constitución no es solamente reglas de funcionamiento, no es solamente instituciones, sino que es un conjunto de valores, un conjunto de principios, tiene un componente valorativo manifestado en forma de derechos y libertades que son algo mucho más cercano posiblemente al ciudadano que vive en su vida cotidiana y que por tanto es necesario respetar como una premisa importantísima o inevitable para una convivencia pacífica entre los miembros de esa sociedad. Lo que pasa es que son reglas de juego que tienen que pervivir durante un cierto tiempo. La constitución norteamericana que Lincoln en la película intenta hacer respetar es una constitución que ya tenía bastantes años desde finales del siglo, desde 1789. Entonces, las constituciones tienden a pervivir en el tiempo, tienen vocación de una vigencia temporal larga. Pero eso no quiere decir que no se tengan que modificar. La cuestión es que se tienen que modificar con los procedimientos que la propia constitución establezca o con los procedimientos que se establezcan de acuerdo democráticamente por las instituciones representativas del pueblo. Lo que ocurre en la película y se refleja perfectamente es que los estados del sur habían roto ese consenso constitucional, habían roto las reglas de juego y por tanto pretendían salir del orden constitucional sin respetar las reglas que se establecían en la primera, en la originaria constitución norteamericana para reformar la constitución. Y esto nos plantea otro problema. ¿Todas las aspiraciones políticas son legítimas constitucionalmente? Esta es una pregunta que en el caso de España ha tenido una respuesta en relación con el proceso de independentista de Cataluña. El Tribunal Constitucional llega a una conclusión que me parece aceptable. Podemos criticar otras sentencias de la máximo intérprete de nuestra constitución, es lógico, y últimamente más. Hay una inclinación excesivamente conservadora, me parece a mí. Pero en este caso dije una cosa muy simple. Todas las aspiraciones políticas caben dentro de la constitución. Lo único, la única condición, es que hay que conseguir que esas aspiraciones políticas salgan adelante con un procedimiento democrático y con un procedimiento previsto en la propia constitución, la reforma constitucional. ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Algún mensaje que le quiera mandar a quienes nos ven? Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí en esta universidad de siglos. Me recuerda a la universidad en la que yo me formé primero como estudiante y después ya como doctor en la Universidad de Granada. Igualmente una universidad secular. Creo que, como yo le digo a mis alumnos en la primera clase, en las aulas que comparten los hoy estudiantes de primero de derecho, está la futura élite de este país. Están formándose junto a quien puede llegar a ser el gobernador de un estado, el alcalde de la Ciudad de México o, por qué no, la presidenta futura del Estado republicano. Yo creo que esa es una responsabilidad muy grande la que tienen los estudiantes de derecho que deberían asumir desde el primer día como una autorresponsabilidad que los encarga y los desafía frente a un futuro no muy lejano. Doctor Gerardo Ruiz Rico, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultural Derecho. Les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy en esta emisión. Los invitamos los martes. Los martes también estamos en Radio Unami 96.1 FM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Por lo pronto, que tengan muy buen día. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.